Escanor, no olvides que no se olvide este nombre ¡Cruel-san! Decepcionados, porque pues Escanor no resulta ser tan fuerte como Meliodas, amigos Y bueno, pues bueno, en ese sentido puede que algunos tengan razón, pueden que no Pero pues obviamente sabemos que Escanor, pues en el anime dicen que es más fuerte que Meliodas Pero pues aquí en el juego se nota que es más fuerte, es más que todo se debe a su resistencia Más que por la fuerza bruta que tiene Meliodas, ¿sí? En cambio Meliodas como tiene habilidad de transformación, pues obviamente en el juego se manifiesta que es más fuerte Meliodas que Escanor Entonces pues eso les gustó a muchos de los jugadores, obviamente Que Escanor no salió tan fuerte, sí, solamente pues que tiene más resistencia y no más Ojalá hubiera tenido pues un ataque mágico un poquito más elevado Un ataque físico pues casi a nivel de Sahar o pues algo así por el estilo Entonces pues esas estadísticas como que decepcionan a muchos Pero igualmente sí, son una unidad muy fuerte, amigos, sí señores, muy muy fuerte Entonces bueno, las estadísticas como ustedes pueden ver aquí Pues obviamente es una de las unidades más resistentes del juego Obviamente no supera a Dian, lastimosamente Bueno, pues en el sentido de que Dian es una gigante Obviamente pues tiene ventaja también por elemento con respecto a Escanor Pero pues obviamente Escanor sigue siendo bastante fuerte debido a que es una unidad con ataque dual Obviamente pues su ataque mágico está muy por debajo con respecto a su ataque físico Pero pues obviamente sigue siendo bastante elevado, obviamente Lo hace pues si diría para hacer una unidad de ataque dual, sí Dentro de las unidades de ataque dual más fuertes Creo que sería la más fuerte dentro de su elemento Más dentro de todo el juego estaría Meliodas y después Sol, obviamente De agilidad 161, digo que no es tan mal, obviamente Suerte 170 muy bajito y crítico 250 también muy bajito Por lo cual un golpe en daño crítico con esta unidad No diferenciaría, no sería muy diferente con respecto a un ataque normal Sin que sea, tenga probabilidad, sin que sea un golpe crítico, obviamente Ahora bien, movimiento de 3 alto 2, igual que Merlin, tiene poco movimiento Por lo cual pues obviamente en mapas grandes la unidad no haría mucho de sí Y además como la unidad no tiene habilidades que lo puedan permitirse desplazarse rápidamente De un lugar a otro, pues obviamente eso también afecta bastante A diferencia de Merlin que sí tiene una habilidad de desplazamiento La cual ignora diferencia de pisos Ahora bien, examinemos un poquito sus técnicas Porque ustedes están emocionados de poder ver un poco sus técnicas Obviamente hay unas técnicas de tipo ataque mágico Otras de ataque tipo corte Entonces pues por lo tanto hay que analizar las redes Bien, bien analizadas Entonces bien, la primera dentro de su conjunto principal Y en su trabajo principal como pecado del león Si no me equivoco Lion Shin, se le puede decir así La primera es una técnica de tipo corte de elemento fuego Durante el 3 sonos baja enormemente la defensa del enemigo Bastante buena debo decirlo Si ustedes quieren bajar la defensa del enemigo Obviamente baja enormemente la defensa Entonces pues por lo tanto es una técnica muy buena Para poder ejecutar más daño en caso de que ustedes lo necesiten Sin embargo pues obviamente La desventaja es que ustedes lo tienen que usar cuerpo a cuerpo con el enemigo La segunda técnica es una técnica bastante potente Obviamente es una técnica de potenciación pasiva La cual pues obviamente hace que Escanor sea un nuker bastante fuerte Pero en el turno incrementa tanto su ataque físico como mágico por 3 Obviamente no es tan grande el incremento como con respecto a Meliodas Que es por 4 Pero igualmente sigue siendo bastante potente Obviamente, si La diferencia es que obviamente también A diferencia del de Meliodas Que el de Meliodas intercambia defensas por incrementos en ataque físico y mágico El de Escanor solamente incrementa ataque físico y mágico sin afectar sus defensas Por lo tanto sus defensas siguen estando activas en su valor normal Bastante ventaja tiene esta unidad sobre Meliodas Que pues a diferencia de Meliodas Mientras esté inactivo Cuando haya activado su técnica de potenciación Pues recibirá toda la potencia de daño A diferencia de Escanor Que pues obviamente tendrá defensas para poder pues defender o mitigar el daño La siguiente técnica Esta es una técnica muy interesante obviamente Es una técnica de ataque tipo mágico Elemento fuego La cual inhabilita la recuperación del enemigo Al cual golpee Y adicionalmente mientras el enemigo esté en ese estado Pues obviamente bajará todas sus defensas Haciendo pues que sea más susceptible A daño del elemento más fuerte del enemigo Al cual el enemigo es más débil Distancia 3 y diferencia de altura 2 pisos Y la última técnica la que vemos aquí Esta es una técnica de tipo de ataque mágico Obviamente elemento fuego En la cual mientras más enemigos o más unidades Estén dentro del área de esta técnica de efecto Pues el poder de esta se incrementa mucho más Distancia 3 es de forma de cuadrado 3x3 Con diferencia de altura 2 pisos De parte de las técnicas pasivas La primera que vemos aquí Esta es una técnica de tipo golpe Sí, un ataque físico de tipo golpe La cual causa aturdimiento al enemigo al que golpee Es un ataque de cuerpo a cuerpo Es decir que tiene que ser utilizado cuerpo a cuerpo Con el enemigo Con diferencia de altura 2 pisos La segunda técnica es una técnica pasiva bastante interesante Durante 3 turnos Si no me equivoco Creo que es más lo que yo creo Obviamente El mismo se hará recuperación automática Tanto de puntos de vida como de joyas Por lo tanto es una técnica muy interesante Si ustedes quieren hacer que la unidad Pues obviamente tenga recuperación de puntos de vida A la vez que también recupere joyas Si ustedes tengan que utilizar menos ataques normales O pues que no tengan que utilizar tantos ataques normales E intermedio Para poder ejecutar técnicas de la unidad Y la siguiente La que vemos aquí Otra técnica pasiva Durante 3 turnos El mismo se aplica un escudo de capas En la cual Pues tiene varias capas Obviamente durante 3 Y durante esos 3 turnos Ese escudo Reduce daño físico Que se le venga a la unidad Obviamente Pues no funciona con ataques mágicos Muy bien Pero Si funciona bastante con ataques físicos Durante 3 turnos Puede mitigar el daño recibido De ataques solamente físicos Amigos Y la última técnica Esta es una técnica de tipo corte Obviamente un ataque físico de tipo corte De elemento fuego Una técnica multigolpe De 4 golpes Con la cual Tiene probabilidad De ejecutar crítico Amigos Si señores Crítico Distancia 2 Y diferencia entre 2 pisos La última La única técnica Tiene probabilidad de ejecución De grado de ataque crítico Pero obviamente No es tan fuerte Como en las de su técnica De su conjunto principal Por lo cual Pues se quedaría Un poquito por debajo Con respecto a Otras unidades Como por ejemplo Setsuna Oscura Las cuales tienen Todas O casi todas sus técnicas Tienen pues Probabilidad de ejecutar Daño por crítico O golpe crítico La técnica de reacción La primera que vemos aquí Esta es una técnica De tipo corte De elemento fuego Obviamente Cuando recibe daño Realiza una contra Y permanentemente Después de realizar la contra Elevará todos sus ataques Es decir Su ataque elemental Por lo cual Pues las unidades Que se Pues la unidad Pueda realizar mayor daño Por efectividad elemental Si Y esas 3 veces Acumulables Y también Reacción anti habilidades Bastante interesante La técnica El área Es un cuadrado 3x3 Utilizando la unidad Como centro Obviamente Con diferenciador a 2 pesos Es decir Que si un necromancer Un negromante Lo ataca En diagonal Obviamente Con un ataque normal Pues La unidad También tendrá La oportunidad La oportunidad De devolver Ese golpe Obviamente Entonces Pues obviamente La unidad Para reaccionar También Cuando lo ataquen Por diagonales De las técnicas pasivas La primera Que vemos aquí Esta viene siendo De su tercer trabajo Como maestro El esgrima Obviamente Pero es cambiado Por la puerta De la pereza La cual incrementa Ataque físico Enormemente También incrementa Resistencia A habilidades Que anulen O que tengan Anulación De habilidades De reacción Obviamente Y también Elevará Su propia evasión Haciendo pues Que la unidad Tenga un poquito Más de evasión Para poder evadirlo La diferencia Obviamente Es que ustedes Normalmente Cuando ustedes Utilizan El maestro El esgrima Pues obviamente Hay una reducción En velocidad Pero cuando ustedes Elevan la puerta De la pereza Al máximo Pues esa reducción En velocidad Ya no se va a notar Obviamente Pues se queda Eliminada De esta técnica Y la segunda La que vemos aquí También viene Esta viene Siendo su trabajo Principal La cual pues Cada vez Que se mueva Permanentemente Va incrementando Todos sus ataques Y su defensa física Hasta 10 veces Obviamente Esto va haciendo Que la unidad Sea más resistente Cada vez Y al mismo tiempo Puede hacer mayor daño Por su elemento ¿Sí? De elemento fuego Ajá En sus técnicas elementales Con lo cual La unidad Al final Hará bastante daño Al final De esas 10 acumulaciones Entonces bueno amigos Ya como ustedes Pueden ver Escanor es bastante fuerte Obviamente Bueno pues Obviamente Ustedes lo van a ver Que no es tan fuerte Como ellos Pero Pero Van a estar muy equivocados Amigos Sí Yo le hice La prueba De máxima potenciación De daño Con esta unidad Obviamente Así que pues Antes de comentar Obviamente El asunto Pues vamos a verlo Una vez Aquí se los dejo Todo bien amigos Tal como ustedes pueden ver Aquí Vamos a utilizar este equipo Obviamente Darse es una Como líder Obviamente También para poder Incrementar el ataque Por corte ¿Sí? Digo Suzuka Para poder reducir Defensas tanto físicas Y mágicas Mágicas al enemigo También como para reducir Resistencia de ataques De tipo corte Kazumi Para poder elevar Todas las estadísticas De las unidades Obviamente De las unidades implicadas Las cuales van a incluir En este test El cual es Pues obviamente Escanor Dos días Para poder reducir Resistencia elemental Al elemento fuego Obviamente Y obviamente Un escanor Que pues en este caso Lo tenemos un poquito Pues a medio elevar Obviamente Pero que pues Obviamente va a servir Para esta prueba ¿Sí? Adelizar todas las técnicas Para poder ver Cuál es el máximo Potencia de daño ¿Sí? Así que pues sin más Pues comencemos Con este test Bueno amigos Como podemos ver aquí Escanor es bastante fuerte Obviamente Sí Con un 23 Cada de daño En ataque normal Obviamente Sin combinación Aquí como podemos ver 38.950 Obviamente 39.269 Y en el máximo Logra algo 37.000 Obviamente Pues dependiendo De la cantidad De enemigos Que se pongan En el cuadrado Obviamente Pueden alcanzar Hasta 50 o 60.000 En este caso Obviamente Y pues Déjenme decirles Que al principio Estaba como un poquito Excepcionado Obviamente No pensaba Que el daño De escanor Sería tan bajo Obviamente Y pues también Probe con habilidad Maestra Y 59.000 No, no, no Yo pensaba Que era un poquito Más alto Amigos Así que pues De una vez Les voy a traer Una prueba Obviamente Un poquito distinta Con un escorón Un poquito distinto En el cual El daño Es significativamente Mayor a este Entonces aquí En este nuevo equipo Decidimos a cambiar A Darces Una por Dorothea Como un líder A Suzuka Por Lakina Y poner a Vald Con su tabella De visión Para poder incrementar Todos los ataques De todos los tipos Y aquí vamos Entonces amigos Aquí se van a sorprender Bastante Si señores Se van a sorprender Bastante Ya que aquí Las cosas cambian Súper Súper Diferentes Como se la veían Al principio En ataque normal Imagínense Que el ataque De normal Obviamente Trate de verlo 28.358 O sea Vaya Bastante diferencia Con respecto al anterior En esta técnica 5.3 mil Obviamente Y en esta 58.000 O sea Incrementó Bastante Creo que con esto Si podemos ubicar A todos los enemigos Dentro del mismo cuadrado Podemos hacer un daño De hasta 70 O 80k O sea Bastante poderoso Amigos Si Bastante poderoso Ahora bien Empecemos a analizar Un poquito más Otras técnicas Obviamente Pero pues Obviamente No hacían tanto daño 24k La primera Y la segunda Dentro de las técnicas Básicas 38 Ahora la técnica maestra 81.000 Amigos O sea Vaya Me quedé impresionado 81.000 Y bueno amigos ¿Qué tal les pareció? Increíble ¿Verdad? No parece que sea tan fuerte Como Mediodas Pero Bueno Digamos que En el caso Que utilizaba Las técnicas O dos buff Recomendados Pero pues Obviamente Mediodas También podría hacer Un daño similar O incluso mayor Dependiendo del caso Obviamente Todo bueno amigos No siendo más por ahora Pues espero que les haya gustado El video Si les gustó Puedes dejar su like Suscribirse al canal Para más videos También Seguidme en las redes De las redes sociales Y Twitter Recuerden que los links Los estoy dejando En la descripción En las redes sociales Obviamente Para que ustedes me puedan Seguir por las redes sociales Y para los que ya estén Suscritos al canal Activar la campana Para que YouTube Les avise cuando Yo suba nuevos videos Sin más amigos Nos vemos en un nuevo video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós